Saludos amigo y muchas gracias por tu tiempo en acompañarme en mis canciones y un placer acompañarte con esta muy bonita canción Eso, a Cuba Encima de todo esto aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto porque te amo Encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirte Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Y más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les queda duda que tú eres El más grande de todos mis amores Eso Encima de todo esto que a ti te siembra dura y me causas pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto emerge una verdad que me libera Y en la neta ya que estás empacando llévatela en la maleta La verdad es que te amo Y más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les queda duda que tú eres El más grande de todos mis amores Y más allá del sol y más allá de todos mis amores Y más allá de todos mis errores Que no les queda duda que tú eres El más grande de todos mis amores Y más allá del sol y más allá de todos mis amores El más grande de todos mis amores Y más allá del sol y más allá de todos mis amores